Hola, ¿qué tal estudiosos y estudiosas? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a empezar a hablar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que venga va, ¡vamos a ello! Para explicar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado voy a corregir los ejercicios 9 y 10 del tema 11 de ciencias naturales que podéis encontrar en mi página web lapizarradepablo.com abajo en la descripción, como siempre, os dejo el enlace para que lleguéis a estos enunciados. Bueno, ya estáis viendo que en este caso lo que nos dice es que un vehículo quiere adelantar a un camión entonces tiene que variar la velocidad y va a 10 metros por segundo y para adelantarlo tiene que acelerar, cambiar esa velocidad que en los vídeos anteriores vimos que era constante, bueno, ahora la tiene que cambiar y ha conseguido pasar de 10 a 15 metros por segundo en 10 segundos. Lo que nos pide ahí es que calculemos la aceleración, entonces vamos a ver si hay alguna fórmula que nos relaciona todas estas variantes, entonces, ¿cuál es? Esta, la que todos conocemos, ¿no? Sabemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido del tiempo final menos el tiempo inicial, ya sabéis que esto voy a tomar como referencia el cero entonces podríamos decir que es la velocidad partido del tiempo, ¿no? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir porque tengo ya todo ahí con segundos entonces es sencillo. Voy a ver, son 15 metros por segundo menos 10 metros por segundo partido de 10 metros por segundo, perdón, 10 segundos que es el tiempo esto me da 5 partido de 10, lo que es lo mismo, 0,5 y ¿qué unidades son? metros segundo cuadrado, ¿vale? Son las unidades de la aceleración muy importante saberse las unidades porque hay veces que no nos dice con una aceleración de 0,5 metros por segundo cuadrado, sino que la palabra aceleración la omiten en los enunciados, entonces, bueno, pues muchas veces no sabemos lo que es esto, ¿no? Bueno, sabiendo las unidades, ah, bueno, ya, ya, estaba hablando de aceleración, ¿vale? Por eso es muy importante. Bueno, el ejercicio 10 es una gráfica, ¿vale? de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ¿y por qué lo sabemos? Bueno, se diferenciaba del movimiento rectilíneo uniforme en que, ¿qué ocurría con la velocidad? La velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme, acordaros, si no tenéis ahí el vídeo siempre era constante, siempre era igual, pasaba el tiempo y siempre iba a 4 metros por segundo o a 100 kilómetros por hora, ¿vale? siempre era la misma sin embargo, aquí veis, va pasando el tiempo y la velocidad va cambiando unas veces, pues puede ir, no sé, a 40 por hora, luego a 50, ¿vale? dependiendo o aquí también, entonces, nos dice que dónde es, cuál es la aceleración mayor pues lógicamente va a ser aquí, ¿por qué? veis, en el mismo tiempo, en el mismo espacio de tiempo este vehículo ha acelerado muchísimo más, tiene más pendiente ha cambiado, ha variado su velocidad más rápidamente, por eso tiene más pendiente en el apartado B lo que nos indica es que, calculemos o veamos cuál es la velocidad a los 4 segundos, ¿vale? en este vehículo a los 4 segundos va a 20 metros por segundo y en el siguiente son 150, basta con mirar la gráfica para ver como hacemos en matemáticas, ¿no? qué punto tiene la i, ¿vale? este punto estaría aquí el 150 aproximadamente y este punto estaría por aquí, ¿vale? el 20 entonces, ahora para entender estos primeros ejercicios bueno, con verlo, no hace falta fórmula para que poquito a poco lo vayáis entendiendo este concepto así que, continuad haciendo más ejercicios en la página web lapizarradepablo.com suscribíos a mi canal para estar al tanto de cuando subo los siguientes ejercicios y como siempre os digo chicos, chicas, el trabajo y el esfuerzo no se negocian, ¡venga ánimo! no se negocian, ¡venga ánimo! no se negocian, ¡venga ánimo!